Bienvenidos, hoy os voy a explicar el alineamiento de las muñecas en la práctica de yoga. Las muñecas es una articulación que no está hecha para soportar peso ni rotar sobre sí misma y en la práctica de yoga es cierto que utilizamos continuamente muchas posturas con los brazos que requieren tenerlos fuertes para sostener nuestro propio peso, pero muchas veces hacemos que recaiga sobre nuestras muñecas. En la práctica de yoga es importante primero la superficie sobre la que practicamos. Lo más recomendable es la esterilla. Si es una superficie demasiado blanda, por ejemplo la arena de la playa que a veces en verano es muy apetecible, principalmente en posturas como paradas de manos, el típico pino hacia arriba o simplemente un perro boca abajo, las muñecas pueden empezar a sufrir porque no tienen un apoyo firme y todo el peso no está bien repartido y empieza a recaer demasiado sobre las muñecas. Las muñecas es una articulación frágil, especialmente si las tienes estrechas y se componen por los huesos del carpo, que tienen forma de huevo y están en esta zona, son los huesos que llamamos proximales y los huesos que llamamos distales, son el cúbito y el radio que están en la parte del antebrazo. Esta unión de estos dos huesos son los que marcan la articulación de tu muñeca, permitiendo los movimientos de flexión, de extensión y de inclinación lateral hacia los lados. Por ejemplo, en la postura de Adho Mukha Svanasana del perro boca abajo es importante que la palma de la mano esté firmemente apoyada en el suelo, repartiendo todo el peso de tus brazos por todas las manos, por toda la mano por igual y que los dedos estén bien separados para que esto se pueda hacer. La mano en esta postura en concreto y en este tipo de posturas, en la de cuatro puntos de apoyo también, tienen que estar mirando hacia adelante. Bien es cierto que depende mucho de cómo tengas insertado el hueso de la muñeca, el codo y el hombro y de la cantidad de musculatura que tengas en el hombro. Esto va a hacer que la mano te mire más hacia el lado, más hacia el frente o incluso hacia el lateral. Es importante en esta postura que la muñeca no se colapse, por eso todo tiene que ir en línea, desde la muñeca, el codo, el hombro e ir repartiendo todo el peso del cuerpo por igual. ¿Cómo sabes si el peso de tu mano no se está repartiendo por igual? Pues porque empieza a haber un hueco entre el dedo pulgar y el dedo índice, se levantan hacia arriba. Eso significa que estás tirando el peso de tu cuerpo demasiado hacia el exterior y eso tendrías que empezar a hacer presión hacia el lado opuesto para que esto baje. Los lados de la mano donde tienes que poner más presión son primero en esta zona, uno, después aquí iría el dos y después ya empezarías a poner presión en los dedos. Es importante que el dedo pulgar y el dedo meñique se apoyen en el suelo con la misma presión para evitar que tus muñecas se dañen y así que el peso esté por igual repartido a lo largo de toda la palma de tu mano. Pues hasta aquí unos consejos para alinear tus muñecas en la práctica de yoga. Espero que te haya servido. Namaste.